muchas gracias y así estamos con la música romántica para todos ustedes desde el ecuador directamente de sudamérica estamos aquí para brindarles músicas para toda la gente linda de monterrey y para la gente que visitan esta linda ciudad y vamos a continuar con más canciones románticas para toda la gente romántica la gente romántica para toda la gente romántica para toda la gente que visitan esta linda chau Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video